La Dirección de Participación Ciudadana expide las tarjetas de descuento Más Acciones con las que se aplican descuentos en trámites municipales y en negocios. Carlos Bulás, director de la dependencia, informó que solo se necesita la credencial de elector vigente y en ese momento se toma la foto y se entrega el plástico. Las personas que tienen tarjeta con vigencia hasta 2018 aún pueden utilizarla, ya que el programa dispuso no hacer efectiva la fecha de vencimiento. La tarjeta Más Acciones ofrece descuentos en trámites municipales en la Secretaría del Ayuntamiento, Comapa, Catastro, Panteones, Secretaría de Obras Públicas, Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Farmacias de la Salud. Además, dos por uno en entrada al zoológico, acuario y albercas, así como servicios en el Centro de Rehabilitación Integral. Otorga descuentos en algunos laboratorios clínicos, consultorios médicos, servicios de mantenimiento eléctrico, papelerías, funerarias, farmacias, escuelas, restaurantes, florerías, dulcerías, joyerías, estéticas y ferreterías. Actualmente son 83 los negocios y servicios que aceptan la tarjeta y dan descuentos desde un 10% hasta un 50%. Los módulos para el trámite están en El Palomar, ubicado en Explanada Vaca Calderón y en Comapa de Parque Mendoza, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.